El amor que yo quiero no me quiere a mi Estoy enamorado desde que la vi Pero ella indiferente de especial mi amor Y sabe que la quiero y sabe que la adoro Estoy enamorado y que por ella lloro Y sabe que la quiero y sabe que la adoro Estoy enamorado y que por ella lloro Eres muy bonita pero mentirosa Engañas a los hombres Siempre con mentiras, con mentiras mentirosa Eres muy bonita pero mentirosa Engañas a los hombres Siempre con mentiras, con mentiras mentirosa Dices te quiero y te quiero mi amor Dices te amo con loca pasión Pero no lo dices con buena intención Porque tú no tienes, tú no tienes corazón Dices te quiero, te quiero mi amor Dices te amo con loca pasión Pero no lo dices con buena intención Porque tú no tienes, tú no tienes corazón Y de la tierra de las flores Jardín de Guatemala El valle de la ermita Solito tropical Y de San Juan Sacatepeque Para todo el mundo Solito tropical Dices te quiero, te quiero momente Y de la tierra de las flores Y de la tierra de las flores Por la mañana como a eso de las diez Con el mandado un día te vi pasar Ibas neñando tan bonita la canasta Y sin pensarlo te tuve que alcanzar Se me antojaba la fruta que llevabas Para quitarme un poquito de calor Tú me dijiste tome usted lo que apetezca Y me agarré del mandado lo mejor ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!